Había una vez, en una tierra no tan lejana, Jorge hacía su último ensayo para su primera obra de la comunidad. En la obra, Jorge era el guardia de un castillo. Hubiera querido ser un caballero, como Steve y Betsy. Los caballeros montan caballos y usan cascos. Además, los caballeros son muy valientes. Pero el hombre dijo, No hay papeles pequeños, solo actores mono pequeños. Así que Jorge siguió practicando, para asegurarse de hacer bien su papel. Señor, dos jinetes se aproximan. ¡Guardia! Al fin, llegó el gran momento de Jorge. ¡Ay, no! ¡Charky! ¡Arruinaré el escenario! ¡Cuida el castillo! Era igual que en la obra. Pero Sharky no se detuvo. Sharky siguió corriendo. ¡Cuidado! ¡Se va a caer! ¡Charky! ¡No me hagas que le pasen! Bueno, al menos no le pasó nada al castillo. ¡Oh! Los castillos medievales tienen dragones. ¡Nosotros a Sharky! Bueno, será mejor empezar a reconstruir el escenario y la utilería. ¡Iremos por la bandera! Cuide el escenario, Jorge, en caso de que regrese Sharky. ¡Ah, ah! Jorge se sentía muy mal. Su trabajo era cuidar el castillo. Y había fallado. Y si Sharky regresaba durante la obra en la noche, necesitaba hacer que Sharky no pudiera acercarse al escenario. Pero es difícil pensar si no dormiste en toda la noche practicando tu papel. En especial si tu disfraz es caluroso y las luces del escenario aún más. ¡Ah! Significa, hola, ¿qué hay? ¡Oh! Un dragón anda suelto. Y no queremos que entre al castillo otra vez. ¡Ah! ¡El dragón nos siguió hasta el castillo! Jorge, el guardia, debía detener al dragón. Eso probaría su valentía y el rey podría hacerlo, caballero. ¡Ah! ¡Ah! No hay nada peor que el aliento de un dragón. ¡Ah! Excepto tal vez la baba de un dragón. ¡Mi banquete! ¡Alguien, deténgala! ¡Deténgala, deténgala! ¡Ah! 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 ¡Hechicera! ¿Acaso no puedes detener a la bestia? ¡Ah! ¡Nadas y estrellas! ¡Mi vara mágica se ha quemado! ¡Ah! ¡Ah! ¡La bandera real! ¡Es así! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Ahora el rey jamás haría caballero a Jorge, el guardia. ¿Cómo vamos a celebrar con esa bestia destruyendo el castillo? En eso el pequeño guardia recordó. Los dragones le tenían miedo al baño. A Jorge le encantaba ver a su amigo Bill repartir el periódico. Tratándose de entregar periódicos... ¡En el blanco! Bill jamás fallaba su blanco. Y Bill jamás faltaba a un día de reparto. ¡364 días de reparto perfecto! ¿Sabes qué significa? Si entrego todos mis periódicos a tiempo mañana, ganaré la valija de oro. Sí. La valija de oro solo se le da lo mejor de lo mejor. Y yo planeo ser el mejor. Otro día perfecto y esa valija será mía. Pero el día siguiente no era perfecto. Era... pésimo. ¿Cómo se movería Bill en su bicicleta con tanta nieve? Parecía que no muy bien. ¿Puedes creerlo, Jorge? Mi carrera depende de este día y no puedo salir de mi casa. La última vez que nevó así, Nariz Chata o Riley tuvo que jubilarse porque se estrelló. Y se esguinzó el codo. Así obtuve su ruta. No, no tiene caso. Adiós a la valija de oro. Esa es la actitud, Jorge. ¿Acaso Pekas McFadden, el siempre ganador de la valija de oro, claudicó por la nevada del 79? No, él no lo hizo. Si Pekas no claudicó, yo no lo haré. Ahora empuja, citadino. ¡Empuja! ¡Espuja! ¡Gracias, Jorge! Pero el problema con la bicicleta en la nieve es que cuesta trabajo controlarla. Y a veces no puedes parar. ¡Ah! 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 Si no puedo ni hacer mi primera entrega, ¿cómo voy a terminar mi ruta a tiempo? ¡Bil! Si no repartes tus periódicos, ¿me puedes pasear en la nieve? Las bicicletas no avanzaban en la nieve. Pero esa cosa sí. ¡Uh! ¡Ah! Nunca había usado un tobogán, pero funciona bien. Gracias por sugerirlo, Jorge. ¡Ah! 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 Aunque después tengamos que tirar de él. Pero eso no importa si hacemos buen tiempo de bajada. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Gracias, chicos! ¡Sujétate! ¡Tenemos que maniobrar en esta curva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo se controla! ¡Chicos! ¿Se encuentran bien? ¡Ajá! ¡Ajá! Yo no sé mucho de toboganes. Y no sé mucho de deportes de nieve. Creo que paso demasiado tiempo jugando con mis trenes. ¡Uh! Tal vez puedan reemplazarlo por alguna otra cosa de aquí. ¡Corre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Y así Jorge se dio cuenta que podía maniobrar inclinándose. ¡Jorge, eres un genio! ¡Cómo no se me ocurrió! Así controlaremos el tobogán. Había sido un invierno de muchos estornudos. Primero Jorge se había enfermado. Y ahora... le tocaba al hombre del sombrero amarillo. Jorge esperaba que su sopa antirresfriado de un poco de todo lo ayudara a sentirse mejor. Debe estar deliciosa, Jorge, pero... es que no me sabe a nada. Jorge, si fuera tú, no haría eso. Es que la cuchara estuvo en mi boca. Y debe tener gérmenes de gripa. Sí, aunque no logres ver los gérmenes del resfriado, están dentro de mí. Y los gérmenes del resfriado en tu cuerpo hacen que te enfermes. Sí, así que lávate las manos. Jorge quería encontrar algo para que el hombre se aliviara. Pero cocinar le había provocado sueño a Jorge. se acababa de quedar dormido cuando escuchó un ruido extraño. ¡Papá! Jorge recordó la última vez que había volado en una nave espacial con Gnocchi. Se había hecho muy pequeño y recorrido su propio cuerpo. ¡Papá! Si se volvía pequeño, podría encontrar a esos diminutos gérmenes dentro del hombre del sombrero amarillo. Si Jorge podía sacarlos, el hombre se sentiría mejor. ¡Qué boca tan grande! Jorge quería explorarla. Pero no había tiempo. Debía encontrar a los gérmenes. Se dirigieron al estómago. Pero al llegar al estómago del hombre, descubrieron que no estaban solos. Jorge conocía ese germen. Era Toots. Tenía amigos que ya habían enfermado a Jorge. Y ahora estaba tocando en el estómago del hombre. Un germen sin rumbo fijo. Donde quiera voy yo. Ahora yo les traigo aquí mi nuevo show. Pues yo he viajado y libre yo soy así. Deje en un estornudo y en cuchara feliz. Soy germen sin rumbo fijo. 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 E iré a tu ciudad. Yo vivo dentro de la gente de esta gran ciudad. Aquellos que sus manos dejan de lavar. Pues yo no temblo con unos con jabones también. ¿Germen? Sí, hay jabón. No iremos ya de aquí. Soy germen sin rumbo fijo. 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 Y pronto iré a, y pronto iré a, iré a tu ciudad. Eso, iré a tu ciudad. Eso es. Bienvenido, germen. Tú no eres un germen. Eres el mono entrometido. Rápido, vámonos. Esta vez no nos atraparás. Jamás. Cuidado con la mucosa. Podríamos quedar atrapados ahí. Era un hermoso día en el lago Wannacink. Los pescadores pescaban. Los herpetólogos hacían herpetología. Y los monos hacían monadas. Es un boomerang. Lo lanzas y regresa a ti. Bueno, supuestamente. Una pelota de ping pong. No, es un huevo. ¿De dónde salió? Pues de un nido de ave. Tal vez llegó rodando. Pobre polluelo. ¿Cómo sabes que es un niño? Yo creo que es una niña. Y voy a llamarla Tiffany. Pero es un mal lugar para un huevo. Los huevos tienen cualidades. El cascarón deja pasar aire y humedad y repele la tierra. Eso es bueno. Pero por ser tan delgado, el frío y el calor se trasminan. Eso es malo. Por eso las aves los empollan. Para que tengan la temperatura indicada. Un huevo sin nido no eclosionará. Jorge debía llevar el huevo a su nido o sería demasiado tarde. ¡Espera! Los huevos se rompen. Y así de fácil. Además, no debes agitarlos. Hay que ir por su mamá para que venga a sentarse en Tiffany. ¡Buena idea! ¡Mis periódicos! Regresaré en cuanto termine. Quedamos tú y yo, Jorge. ¿Qué tal si yo me quedo a proteger a Tiffany y tú buscas a su mamá? ¡El abuelo! ¡Preguntémosle! ¡Él sabe todo sobre huevos! ¡Alto! ¿Encontraste un huevo? ¡Es uno muy grande! Podría ser de un águila. Es la única ave que pone huevos tan grandes. Hay un nido de águilas en el bosque de pinos junto al lago. Es... Queremos hacer un día de campo. ¡Lo siento! ¡Nadie pasa de esta línea! ¿Encontraste a la mamá, Jorge? ¡Date prisa! ¡El huevo se calentará! ¿Encontraste un huevo? ¿Podemos verlo? ¡Ah, ah! El cascarón es delgado. Y podrían despertar a Tiffany. ¡Sí! ¿Un poco de sandía? Ali tenía razón. Hacía mucho calor. Debía darse prisa. Bueno, pues... Tienen que estar por aquí. No pudieron... Haberse ido. O tal vez sí, solo... Espero que no, porque... Eso... Sería un desastre. ¡Ah! Los nidos de las águilas sí que eran grandes. Y huevos muy grandes con que llenarlos. Su huevo no era tan grande. ¿Cómo podía creer el señor Rankins que su huevo era un huevo de águila? ¡Ah! Había dibujado su huevo demasiado grande. ¡Ah! 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 Chef Pizzgetti hará un estupendo trabajo hoy. Tal vez no ganemos, pero... Recolectaremos mucho dinero para una buena causa. ¿Quién dice que no ganaremos? ¡Ah! Bueno, somos muy buenos, pero jamás le ganaremos a mi primo. ¿Tienes un primo, Chef Pizzgetti? ¡Ah! Así es. El primo Nilgwini. Él es el mejor desde que éramos niños. Creí que yo lo sabía todo sobre las tartas de Arsí. ¡Eh! ¡Ah! Hasta que vi las de mi primo Nilgwini. Yo jamás seré tan inteligente como él. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Síganme, vengan! ¡Ja, ja! Hola, primo Pizzgetti. ¡Qué gusto verte! ¡Qué bien te ves! ¿Cómo has estado? Pues bueno, bien. Pero temo que tú me vas a ganar. Por favor, ¡qué falta de confianza en ti! Y con un equipo como este, ¿cómo no vas a ganar? ¡Ja, ja, ja! ¡Cazadores! ¿Ya están listos? Aquí vamos. Te veré al final de la carrera. ¡Ganador! ¡Ah! Cada uno de ustedes recibirá una lista de formas. Algunas son fáciles. Otras son difíciles, pero valen más puntos. ¡Ah! Y el que tenga más puntos al final, ganará el rectángulo de oro. Tienen una hora. ¿Preparados? En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ah, estoy muy nervioso. Tú léelo. ¡Ah! Dice 100 diamantes. Ay, será mejor sujetarnos a las fáciles. Las encontraremos rápido y completaremos más en una hora. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cuatro rectángulos blancos valen cuatro puntos. Pero hay que tener los cuatro. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo oíste! ¡Síguelo! ¡Ja, ja, ja! Tal vez sí soy inteligente. ¡Ah! ¡Ah, vaya! ¡Hola, Jorge! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! Muy bien. Ahora tres estrellas. ¡En marcha! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ja, ja, ju, ju! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuatro círculos negros. ¡Cinco cuadrados! ¡Suman... ¡16 puntos! Quedan 37 minutos. ¿Qué más, Marco? Podemos ganar ocho puntos si encontramos un octágono grande. ¡Octágono, eh! Algo que tenga ocho lados. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego, ¿qué sigue? ¡12 cosas con forma de huevo! ¡Ay! ¿Pero qué... ¿Qué tiene forma de huevo? ¡Oh! ¡Pisgueti sabe! ¡Huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen la forma perfecta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo va todo? ¡36 puntos! ¡Netty, no quisiera equivocarme, pero creo que esta vez vamos a ganar! Entonces, hornearé la pizza para que puedan celebrar. ¡12 puntos por un aro azul! ¡Vámonos! Era el primer día de primavera de Jorge en el campo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya era la estrella de una película. ¡Hola, señor Rankins! ¡Hola, Bill! ¿Jorge? Muy bien, Jorge. Entra tú primero y ve si hay patitos bebés por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te seguiré con mi cámara. ¡Ja, ja, ja! Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés. Yo soy Bill, mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Rankins. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aún están en los huevos! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, Jorge! Mira. Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés. Pero las aves, los patos por ejemplo, nacen en huevos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, los bebés de Dumplin saldrán de estos huevos. Siempre y cuando los mantengan calientes. Honor de retoños, Jorge. Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán. ¡Ay! ¡Se le acabó la batería! Voy por otra. No dejes que los huevos eclosionen sin mí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Jujujaja! ¿A dónde iba Dumplin? Debía mantener los huevos calientes. ¡Jujá! 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 ¡Oh! ¡Jujá! Aún estaban calientes, pero si Dumplin no regresaba pronto. Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos Él tendría que hacerlo Con cuidado Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido Gracias por prestarme una batería De nada, qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos Esto lo tengo que grabar Soy Bill, con las últimas noticias Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes No lo creo Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo Y lo estoy grabando Señor y señora Rankins, no deben perderse esto Sus patos se están haciendo Gracias, ahora vamos El sábado era el día en que los monos y hombres de sombrero amarillo devolvían libros y sacaban otros Todo un edificio lleno de libros Qué mejor que eso, ¿no, Jorge? ¿No te emociona ir a sacar otro libro? No Las aventuras de Henry también es de mis preferidos Podría sacarlo de nuevo Se llama renovar un libro Toda la gente lo hace Jorge estaba encantado Porque el hombre del sombrero amarillo solo se lo había leído 18 veces Qué raro, no veo a la bibliotecaria Señora Dewey Aquí estoy Ahí estaba Lamento el desorden, mi trabajo nunca termina Jorge quisiera renovar un libro Ojalá tuviera alguien que me ayudara hoy Algo me dice que Jorge tiene tiempo Eso es estupendo Gracias, Jorge Jorge, tengo que investigar algo ¿Podrías quedarte aquí solo? Bien, regresaré en unas horas Sé un buen mono bibliotecario Muy bien, Jorge ¿Podrías revisar esta pila y separar los DVDs? Jorge pronto descubrió que era muy rápido para separar películas También para registrar los libros Y para afilar los lápices Señora Dewey, por favor, preséntese en la biblioteca principal Llegaron cinco lotes de libros al mismo tiempo ¡Oh, cielos! Volveré en cuanto pueda, Jorge Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo Eres un estupendo ayudante Jorge estaba a cargo de la biblioteca Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros Parecía lo más indicado para un mono a cargo Había guardado los libros en un tiempo récord ¡Qué fácil era ser bibliotecario! Hola, Jorge ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah, ya veo! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es salchichas y dientes de león Es un libro amarillo pequeño Siempre está en este estante ¿Un libro amarillo? Por supuesto Jorge conocía bien ese color No, no es ese No, vino Había muchos libros amarillos No, no y no Es ese Salchichas y dientes de león ¿Lo ves? Ajá Gracias, Jorge Lo registraré en la biblioteca principal Buena tarde Buscar libros era difícil Cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge Que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón Decidió sorprenderlo con un regalo Hola, Jorge Está estupendo Se parece mucho a Jade Mírala Sí, la profesora Weisman y yo la rescatamos porque se extravió Está... ahí ¿La ves? Mira, cambió de color Los camaleones pueden hacerlo Sí, casi siempre son verdes, como la maleza de la jungla Y por eso le puse Jade Pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color Mira Los camaleones cambian de color con la temperatura Y a veces cuando cambian de humor Bueno, hoy Jade tendrá una casa nueva En el zoológico Eso sí puedo convencer al Dr. Croma De que es el tipo de camaleón raro que está buscando Sí, ya preparé mi discurso Ahora solo debo pasar por unos cartelones Oye, ¿te gustaría darle de comer? Bien, la comida está en la mesa Solo dale un poco y ella hará el resto Gracias, Jorge Hasta pronto Jade tenía una lengua increíble Jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso Había dejado la caja abierta Y Jade se había ido Como la familia quieran de comer Abía ajada ¡Y nueve! ¡Y nueve! ¿Eh? No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. En un día caluroso, es buena idea que tanto tú como el jardín tengan mucha agua. Por eso el hombre del sombrero amarillo hacía jugo de naranja. Mientras Jorge regaba el jardín. Era la intención. Oye, Jorge. ¡Jorge! ¿Qué tal si entras y te das un baño? Jorge se preguntaba. ¿Se habría acabado el agua? Oye, Jorge. Yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? Llamaré al señor Quint. Jorge no entendía qué tenía que ver el no tener agua con el que el señor Quint cavara en su jardín. Como no puedo ofrecerles agua, les traje jugo de naranja. Oh, sería incapaz de rechazarlo. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? Oh, no, 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 no. Se descompuso la bomba. Tiene suficiente agua ahí abajo. Hay agua debajo de la tierra, Jorge. Sí, sí. Aquí está tu casa. Esa es el agua. Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. Sí, un pozo. Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. ¿Ves? Esta bomba es muy vieja, Jorge. Hace años la gente lavaba sus cosas aquí o usaba palanganas para carrear el agua adentro. Esta bomba succiona el agua y sale por aquí. Sí, exactamente. Aunque no juegues con la comida. Hoy día, una bomba eléctrica succiona el agua y la transporta por una tubería hacia nuestra casa. Así es más fácil, ¿no? Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio y otros como Jorge. Bien. Directo a darte un baño, Jorge. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajú, ajú! ¿Hola? ¡Profesora Wiseman! Claro, eso suena muy serio. ¿Tan solo un pulpo? ¡Ajá! ¡Jujujaja! Oye, Jorge. Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. ¡Ajá! Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. Deje su mensaje al oír el... ¡Jorge! Hola, ¿hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las cuatro. O sea... ¡Ahora! Ahora veremos... ¡Detective Metálico! La casa de playa de la profesora Wiseman era increíble. Pero esta vez lo era aún más porque Jorge había traído a Yorbo, el mejor robot del mundo. Buscando, buscando, buscando. Objeto encontrado. ¡Ajá! Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Ajá! Su siguiente trabajo era ayudar a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a empacar el almuerzo. ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Perdón, Jorge. Es que estoy oyendo un audiolibro. El monstruo pegajoso del mar. Es bueno. Y aterrador. ¡Uh! Jorge no entendía cómo algo podía ser bueno y aterrador. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ajá! ¿Estás listo para caminar hasta la playa? ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Espero no encontrar monstruos marinos pegajosos. ¡Oh! Para Jorge, explorar la playa con Yorbo era la mejor forma de pasar el día. ¡Ah! ¡Guardar objetos aquí! ¡Ja, ja! Jorge, ¿quieres ir a nadar? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Buena idea! Tú no, Yorbo. Los robots no nadan. ¿Quieres leer el manual, por favor? Si Yorbo fuera de plástico, como tu palangana, o de madera, como la silla, podría ir a nadar. Pero Yorbo es de metal, que se oxida cuando se moja. Y el óxido es malo para el metal, porque le hace esto. El último se convertirá en piedra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se avecina una tormenta. ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Corramos! ¡Rápido, adentro! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Muy bien! Jorge disfrutaba estar en una casa acogedora viendo llover con el hombre del sombrero amarillo y... ¡Yorbo! Jorge no puede salir con truenos y relámpagos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Yorbo está afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo! Se mojará, pero lo secaremos antes de que se oxide. En cuanto termine la tormenta, iremos por él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Le gustaba jugar gato, pero esta vez no podía quitarse a Yorbo de la mente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Bajo las algas? ¿Puede ser? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Pero Yorbo no estaba debajo de esas algas. Ni debajo de ninguna. ¡Ah, bien! Un buen superespía siempre tiene demanda. Y el agente 00 no era la excepción. Betsy le había pedido al agente 00 que vigilara a Steve. Desaparece todos los días y no me dice a dónde va. ¡Steve no guarda secretos! Esto sí que debe ser importante. He tratado de seguirlo, pero siempre me descubre. Creo que no soy una superespía como tú. Betsy tenía que Steve estuviera haciéndole otro regalo de buena suerte para su exhibición de danza. En la última exhibición, Steve le había horneado un pastel. Y en la anterior, le llevó flores. Sus regalos de buena suerte siempre causaban un desastre. Betsy quería que el agente 00 siguiera a Steve. Y le avisara cuál era su potencialmente desastroso plan. Porque Betsy quería estar preparada para la sorpresa de Steve. Betsy le había dicho que cuando seguía a Steve, atravesaba el parque. Y el agente 00 iba detrás de él. Jorge, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, adiós. Tengo que irme. Jorge no quería perder de vista a Steve. Pero si Jorge podía ver a Steve, Steve podría ver a Jorge otra vez. En eso recordó algo. Cuando el 00 Khan necesitaba seguir a alguien sin que lo vieran, usaba un aparato de rastreo que emitía un sonido que solo él podía oír. Jorge no tenía un dispositivo que solo pudieran oír los monos. Pero tenía un aparato de rastreo que no parecía un aparato de rastreo convencional. ¿Un llavero de mi equipo de soccer favorito, los Metropolis Ringers? ¡Esto sí que es excelente! ¡Gracias, Jorge! ¡Eso es tener espíritu de equipo! Ahora, el agente 00 tenía dos formas de seguir el rastro. De vista... ¡Y sonido también! Pero la ciudad es un lugar ruidoso. Pero el agente 00 no veía ni oía a Steve en ninguna parte. Por suerte, los superespías usaban más de dos sentidos. Usaría su nariz. Pero había muchas cosas que oler. Inauguración de la exhibición de aviación. Si hay algo que impresiona a monos, perros y hombres de sombrero amarillo... ...son las máquinas voladoras. ¡Ah! ¿Corje? ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Una patada! ¡Sí! ¡Es una hélice! La hélice mueve el avión primero atrayendo el aire hacia ella y después arrojándolo hacia atrás. ¡Ah! ¡No, Jorge! Así no es como se usa. ¡Ah! Mientras tanto, Honly disfrutaba de un espectáculo a su medida. Mi bisabuelo voló en un globo como ese de Florencia a París. Aviadores de muchos países iban a París a conducir máquinas voladoras. ¡Como éstas! ¡Oh! ¡Ah! Hubiera sido grandioso ver eso. ¡Uh! ¿Verlo? Honly hubiera querido volar en una. Volar sería igual de emocionante como ser un perro de vestíbulo. ¡Oye! ¡Qué lindo souvenir! ¿Te diviertes? ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué calor está haciendo aquí! No hay aire acondicionado. Como ya regresó Honly, puedo ir a repararlo. ¿Puede ayudarme? ¡Por supuesto! Jorge, ¿quieres quedarte aquí a ayudarle a Honly? ¡Ah! ¡Ah! Ese ventilador daba mucho aire. ¡Ah! Jorge quería ver qué tan rápido podía volar el avión usando la fuerza de la banda y el aire del ventilador. Pero Honly solo quería hacer su trabajo y disfrutar de su globo. ¿Oh? ¡Su globo! ¿Oh? Había soltado el cordón. ¡Oh! ¡A-A-Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y se le ocurrió algo que solo a un mono podía ocurrírsele. ¡Ah! Y él sabía dónde el hombre guardaba su caña de pescar. Mientras tanto, el calor de la habitación convirtió la preocupación de Honly en un sueño. El famoso aviador inglés, el Teniente Doxie, voló a París a la Carrera Internacional de Globos de Aire de 1909. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Descendemos, señor! ¡Sí, señor! La audaz aviadora de biciclo, Mademoiselle Wiseman, también estaba compitiendo. ¡Ah! ¡Qué gusto verte de nuevo, Doxie! El que pierda invita a la cena, como en primavera en Viena. ¡No es el audaz piloto norteamericano Choc Mono! ¡Choc Mono era el primer piloto en volar al Polo Norte! Por accidente, pero lo hizo. A Doxie le preocupaba que Choc ganara la carrera. Escuchó que era difícil derrotar a un mono con una banda elástica. ¡Y ahí estaba el equipo dinámico de la torre inclinada! ¡Chao, Choc Mono! ¿Y quién era este nuevo competidor? ¡Ah! Soy el... Cuando se tienen amigos científicos, nunca se sabe cuándo nos llamarán para una misión científica. Como ayudar a registrar volcanes submarinos en Hawái. Y estudiar los hábitos de peces tropicales. Ahora, Jorge tenía tiempo para relajarse. ¡Jorge! ¿Puede salir a jugar? ¿Ah? Era la primera vez que Ali llegaba a jugar con Jorge en una caja. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Jorge! ¡Ah! Pero si Ali estaba aquí, ¿qué o quién estaba adentro? ¿Qué hay en la caja? ¡Oh! ¡Ja! ¿De dónde salió? ¿Es para ti? ¿Puedes abrirla? ¡Ah! Esas preguntas también se las hacía Jorge. Por fortuna, conocí a alguien que conocía todas las respuestas. ¡Ah! ¿De dónde salió esa caja? Estaba aquí cuando yo llegué. ¿Sin dirección? ¿Ni tampoco remitente? Tal vez se cayó de un camión. Hay una forma de averiguarlo. ¡No! ¡Jorge! ¡Espera! No me refería a abrirla. No sabemos para quién es o si es para nosotros. Ali tiene razón. Pudo haberse caído de algún camión. ¡Oh! ¿Saben qué? Llamaré a la compañía de envíos a ver si saben algo al respecto. ¿Objetos perdidos? Quiero informar de un paquete que acabo de encontrar en... Un momento. ¡Oh! ¿Una caja tan grande? Apuesto a que lo que hay adentro es una cosa súper grandiosa. ¡Algo maravilloso! Hola, Jorge. Ali, ¿qué hay en la caja? No sabemos. Un misterio, ¿eh? Sí. Y no podemos abrirla ni moverla. Solo sabemos que lo que hay adentro es así de grande y así de ancho. ¡Oh! ¡Oigan! Mi cabra tiene esa altura. ¡Puede ser una cabra! ¿Una cabra? ¿Para qué enviar una cabra? Ah, enviar a un elefante sería muy costoso. Pesan toneladas. Ali le había dado una idea. Si sabían cuánto pesaba la caja, eso les podría dar una clave de lo que había adentro. Nueve kilos. ¿Ah? ¿Qué pesa nueve kilos y cabe en esa caja? ¡Oh! ¡Ya sé! Nueve kilos es lo que pesa una cabra de nueve kilos. ¿Ah? ¡Les mostraré! Ali tiene razón. Una cabra de nueve kilos pesa nueve kilos. Claro que cualquier cosa de nueve kilos pesa nueve kilos. Así que... puede ser cualquier cosa. Insisto en una cabra de nueve kilos. Tal vez es porque has estado viendo una. Si tan solo hubiera un lugar donde pudiera ver todas las cosas de nueve kilos que cabrían en esa caja. En eso recordó que sí lo había. ¡Uh-huh! ¡Ay-pa! Y se llamaba tienda. Primero necesitaban una caja del tamaño de la que estaba en su casa. ¡Ah! ¡Ah! Bien pensado. Así sabremos si una cosa de nueve kilos es grande o pequeña para la caja. ¡Ah! Por suerte, la tienda del campo tenía de todo. Las almohadas tenían el tamaño. Pero Jorge necesitaba algo más pesado. Las pesas cabían. Pero en definitiva pesaban más de nueve kilos. En primavera, Jorge y Ali realizaron un proyecto. Un jardín. Excavaron. Plantaron semillas. Las regaron. Y esperaron. Hasta que un día germinó un retoño. ¡Ah! Al poco tiempo, eran los orgullosos padres de un hermoso jardín. Un día, Ali llegó a darle noticias. Ahora tú estás a cargo, Jorge. ¡Ah! Fue a decirle que los Rankins y ella se irían seis semanas de vacaciones. ¡Ah! El jardín... ¡Uh! ...estaba en manos de Jorge. Cada mañana, lo regaba y deshiervaba para que las flores pudieran crecer. Y así, un día... Empezaron a brotar flores. ¡Ah! Jorge quería enviarle un dibujo a Ali. ¡Ah! Alguien más estaba impresionado con las flores de Ali y Jorge. Un venado. Debía tener cuidado para no asustar al venado. A la mañana siguiente, Jorge corrió a ver su jardín. Las flores no se metían de nuevo a la tierra, ¿o sí? Su amigo el venado había vuelto. ¡Tarán! Al parecer al venado le gustaban demasiado las flores de Jorge. Esto era terrible. Jorge imaginaba lo que Ali iba a decir. Jorge no sabía qué hacer. Y desayunando... Tuvo una idea. Tal vez si le compartía su avena, el venado no se comería su jardín. Pero al venado no le gustaba la avena. Le gustaban las flores. Era hora de llamar a un experto. Parece que un venado se ha comido tus flores. ¿Sí? Mi mamá tenía el mismo problema. Les puso una cerca más alta y no se volvieron a acercar. Ellos pueden comer flores y hierba silvestre. Solo hay que mantenerlos por allá. Oye, tú también puedes poner una cerca más alta. Tan alta que no la puedan saltar. Veamos. Para comprar madera para una cerca, prueba de venados. Y necesitamos... ...más dinero del que tenemos. La cerca no se podía. ¿De qué otra forma podría ahuyentar al venado? Solo existía algo que había ahuyentado al venado. ¿Quieres quedarte en el jardín todo el día? Había usado un espantapájaros para ahuyentar a las palomas. Tal vez con un espantavenados. Entre más pinos fueran derribados, más dinero donarían para los charlatanes. Los niños tenían un juego de práctica antes del torneo para poder derribar más pinos. ¿Ves? Ahora podrás practicar con algo que no se aplaste o estalle. ¡Ay, qué bien! ¡Ya llegaste! Tenemos que cancelar el torneo. ¿Cancelar el torneo? Es que tenemos una emergencia. Normalmente, acomoda las bolas de los niños y el señor Berg los zapatos. Pero como le dolía la espalda, tuvimos que intercambiar. Y al señor Berg se le atoraron los dedos. ¡Ah! Tengo que llevarlo al doctor. Porque yo no puedo conducir con las manos así. No habrá nadie que entregue los zapatos ni que atienda la comida. Podemos hacerlo. Todos los zapatos están aquí. Vamos al doctor antes de que provoques un daño más. ¡No se preocupen! Nosotros regresaremos todo a la normalidad. ¿Te podrás encargar de los zapatos, Jorge? Ajá, ajá, ajá. Bueno, yo iré a hacer palomitas. El señor Berg sí que tenía zapatos. Por suerte, Jorge tenía muchas manos. Los zapatos habían vuelto a su lugar. ¡Aaah! ¡Hola, Jorge! Y justo a tiempo. La ronda de práctica de los niños ya iba a comenzar. Es mi primer juego de bolos, pero sé que voy a ser buena porque mi abuela siempre me dice que soy buena para tirar todo en la casa. Mi equipo y yo queremos zapatos. Gracias, Jorge. Era fácil encargarse de los zapatos. ¿Qué tal? ¿Palomitas? ¿Este es un nuevo sabor? Lo es y le gusta. ¿Qué tal si hacemos otro lote? ¿Dónde aguarda el señor ver las palomitas? Ay, no sé. Jorge, ¿quieres verme hacer mi primer chuza? ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡A la próxima! Algo estaba pasando con los zapatos de Ali. De hecho, algo estaba pasando con los zapatos de todos. Los zapatos no se quedaban en los pies de nadie. ¡Qué terrible! Jorge tenía que descubrir qué pasaba con los zapatos. ¡Y rápido! ¡Hola, Jorge! Ya llegaron los exploradores del torneo. ¡A la próxima! ¿Ah? ¡Guau! ¡Qué bueno que los niños pueden practicar antes! Sí, ese zapato es grande para un niño. Se usa el mismo número de zapatos para los bolos que el que usas a diario. Bueno, los niños tal vez no lo saben. Eso los monos tampoco lo sabían. Pero los monos tampoco usaban zapatos. Número 10, número 10 y número 7. ¡Cierto, Jorge! ¿El número de zapato está atrás? ¡Buen ojo! Los encontrarían más rápido si los números estuvieran en orden. Para Jorge, era el tipo de día perfecto para ir a una feria. ¡Jorge! Veo que ya tienes tus anteojos de sol, tu botella de agua. ¡Ajá! Pues creo que es todo lo que necesitas. ¡Es hora de la feria! ¿Ali? ¿Y todas esas cosas para qué? Es mi equipo escolar de sobrevivencia. Todo lo que necesito para que sea la mejor de las ferias. ¡Ah! Traigo agua, loción bronceadora, mostaza, catsup, silla, pañuelos. Y esto es para mi limonada. ¿Y qué hay adentro de la mochila? ¡Nada! Está vacía. ¿Y entonces para qué traes una mochila vacía? Nunca se sabe qué pasará en una feria. Un día llevé a casa a un cerdo. ¿Y qué haremos primero? Veamos. Allá hay una mesa de artesanías. Veo pinturas de cara. ¡Ay, guau! ¡Mira a este oso de allá! Estaremos el fin de semana. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí está! El Dr. Percival Higginbottom. Lo bauticé cuando lo vi. No quiero que se pierdan el juego de patos del señor Quint. ¡Guau! Hola, ¿qué tal, niños? ¡Ah! Hola, señor Quint. ¡Guau! ¿Y cómo se juega? ¿Cómo? Ah, derriben estos siete patos y el oso será suyo. Bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Ah! ¡Diviértanse! Jorge, prepara el conteo. ¡Ah! 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 Contar cuántos derribaba fue fácil para Jorge. Porque... Ali no derribó ninguno. Solo estaba calentando. Lo intentaré de nuevo. ¡Ah! 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 ¿Por qué es tan difícil? ¡Ah! 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 Ay, está bien. Le daré oportunidad a alguien más. Si quieres, puedes regresar luego. Aquí estaré el fin de semana. ¿Cómo es que algo que parece tan fácil es tan difícil? Jorge sabía por qué Ali no había derribado los patos. Necesitaba práctica. Primero, le fabricaría un juego de prácticas a Ali. Necesitaba unos patos, pero solo tenía uno de plástico. ¿Dónde conseguiría siete patos que se parecieran? Debía haber algo con qué hacer unos patos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patos. Luego, llenó unas bolsas con arroz para que las lanzara a Ali. Jorge sabía que cualquiera podía mejorar practicando. Está bien, pero te lo advierto. Cuando lance esto, estoy segura de que no voy a derribar a ningún... ¡Oh, pato! ¡Ya! ¡Oye! ¿Yo hice eso? ¡Ajá! ¡Ajá! Mejor me quedo con el que derribé. Está bien. ¡Ay, fallé otra vez! ¡Ajá! Está bien. ¡Oye! Creo que ya sé cómo hacerlo. Un héroe solitario. Misión, encontrar el uno y reintegrarlo a donde debía estar. Unos guardias no detendrían al temerario Jorge. Había rastreado al uno hasta aquí. La guarida de la bruja Betsy. ¡Ajá! ¡Ah! ¡El temerario Jorge! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Soy el profesor Buford Fromage. Famoso por mi inteligencia. ¡Yay! ¡Auxilio! ¡Estoy libre! Y adolorido. Aunque Fromage esté libre, ustedes nunca podrán recuperar el uno. ¡Ja, ja, ja! Tienes razón. Jamás lo encontrarás. Porque jamás podrás vencer a mi gran Bubly Robot de Latón. ¡Tiempo! ¡Tiempo, Steve! ¡Y pa! ¡Psh! Dirás, profesor Fromage. No, yo dije, Steve. ¡Tiempo! ¿Por qué nos ataca tu robot? Se suponía que yo sería la mala esta vez. Sí, eras mala, pero yo soy malo en secreto. Es un giro. Emocionante. Inesperado. Se supone que las aventuras están llenas de sorpresas. ¡Betsy! ¡Steve! ¡Hora de irnos! ¿Quieres que dejemos de jugar en la parte emocionante? Bueno, así mañana empezarán a jugar desde la parte emocionante. ¡Sí, es verdad! Jorge no quería arruinar el juego guardando todo. Pero no podía dejar los juguetes en el suelo. Alguien podía lastimarse. Antes de irnos, ayuden a Jorge. Tardamos tanto en organizar el juego que nunca sabremos cómo terminó nuestra gran aventura. Jorge pensó toda la noche cómo podía dejar puestos los juguetes del juego. Al día siguiente, Betsy y Steve llegaron a jugar. Organicemos todo deprisa. No hay que perder tiempo. Jorge ya lo hizo. No es tan grande, pero tampoco está en el suelo. ¿O sea que no tendremos que perder tiempo guardándolos? Eres muy inteligente. ¿Por qué no tuve un mono en lugar de un hermano? ¡Ustedes jamás podrán escapar! ¡No hay escapatoria! Jorge tuvo una idea. El temerario Jorge debía pensar rápido. ¡Bien! ¡Ahora estamos atados al robot! ¡Jamás tendrán al uno! Disculpen. Creí que podrían jugar aquí, pero resulta que tía Augusta vendrá a tomar el té y necesito usar la mesa. ¡Está bien! ¡Qué contratiempo! ¿Dónde más podría poner los juguetes? ¡El balcón! ¡Qué buena idea! Les ayudaré a ponerlos ahí. Y déjenlos el tiempo que quieran. ¡Aaah! Buena idea, Jorge. Así ya no perderemos tiempo colocándolos y guardándolos. ¡Aaah! 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 ¡Los árboles están muy lejos! ¡Aaah! ¡Oh! Sí... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Te confesaré, Jorge, que estoy muy emocionado. Nunca he estado en una escuela de payasos. ¡Ay! ¡Imagínate! ¡Vamos a ver a Pepe el Loco! ¡El mejor payaso del mundo! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! Solo hay que buscar dónde estacionarnos. ¡Mira! ¡Ahí enfrente hay uno! ¡Ah! ¡No importa! ¡Todavía cabemos! ¡Ah! ¡Guau! Pepe el Loco sí que es popular. ¿Qué tal si entras a reservar lugares en lo que me estaciono? Es en el noveno piso. ¡Ah! 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 Esta era la mejor escuela. Y ese era el mensajero más gracioso. El ascensor lo había dejado Jorge decidió subir por las escaleras El mensajero había dejado su bolso Su sombrero y su nariz Tal vez el mensajero también iba al espectáculo de Pepe el Loco Jorge podía llevárselos ¡Sí! ¡Ay! Perdón Estas puertas no tenían número Pero Jorge encontraría el piso nueve Porque sabía contar Uno Dos Tres Jorge había olvidado en qué número iba Tal vez alguien le podría ayudar ¡Ah! ¡Un mensajero! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Por qué no traes uniforme? Reglas de la compañía Todos los empleados de la escuela de payasos deben usar uniforme todo el tiempo Ahora, Pepe el Loco, el mejor payaso del mundo Estará aquí en 15 minutos para presentar su increíble espectáculo Pero necesitará esto Es parte del mejor artilugio que haya existido Pero eso es un secreto Pepe envió las piezas a diferentes oficinas para que nadie supiera qué es Necesito que tú las recojas y que se las entregues a Pepe A Jorge le emocionaba ayudar a Pepe Si se daba prisa, podría recoger todas las piezas y llegar al espectáculo La siguiente pieza que debes recoger está en el quinto piso Esto te ayudará a recordar ¡Rápido! Pepe el Loco estará aquí en 14 y medio minutos ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! El ascensor tiene trucos Puedes ir por las escaleras Ahora estás en el piso tres Pero, ¿cómo llegar del piso tres al cinco? Jorge era muy bueno para contar del uno al diez Pero contar desde el tres era difícil Y entonces se le ocurrió Que podía bajar al primer piso Y subir contando del uno al cinco ¡Oh! Muy bien, este era el uno Cuando granjeros como el señor Renkin se preparan para la competencia de ganado de la Feria Estatal Y Jorge le ayudaba Tengo toda mi esperanza puesta en ti, Ulises Creo que este año ganarás un listón azul Pero, abuelo, ¿tus animales siempre ganan listón azul? Ali tenía razón Todos los animales tenían un listón azul Todos los animales, excepto Howie el cerdo ¡Sí! ¿Dónde está el listón azul de Howie? Howie quería un listón más que nada Pero por algo, nunca lo ganaba Ah, he inscrito a Howie un par de veces Y siempre empieza con muchas ganas, ¿no, Howie? Pero supongo que no lo desea tanto como para esforzarse en entrenar ¿O sí, Howie? Se desanima tanto cuando pierde Que no quisiera volver a hacerlo pasar por eso Tienes razón, Jorge Tal vez nosotros podamos entrenarlo ¡Abuelo! Aquí está el libro de reglas Buena suerte Bañar a un cerdo era fácil A Howie le gusta el lodo Una vez resuelto el problema El segundo paso era fácil Bueno, casi Y bien, ¿cómo vamos? Mira, abuelo Bañamos y cepillamos a Howie Ah, esa era la parte fácil Suerte con el tercer paso Debemos hacer caminar a Howie 30 minutos Golpeándolo con una vara ¡Golpeándolo con una vara! ¡Ay, no! Por eso a Howie no le gustaba el entrenamiento ¡Ali, Jorge, a almorzar! Pero, abuelo ¿Por qué tenemos que golpear a Howie? Si hay otra forma de hacer que un cerdo entrene media hora Soy todo oídos Tenía que haber otra forma Cuesta trabajo pensar cuando un cerdo te hace cosquillas con su hocico Sí, tienes razón Howie, sigue tu manzana Así podrían hacer que un cerdo se moviera sin una vara Lo harían con una manzana ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Te sigo! Entrenar cerdos con anzuelos era fácil A menos que el cerdo sea más alto que el anzuelo Pero, Jorge sabía cómo poner el anzuelo más alto ¡Jorge! ¡Funciona! ¡Está haciendo ejercicio! ¡Corre, Howie, corre! Estoy segura de que Howie va a ganar el listón azul ¡Ajá, ajá, ajá! Claro que Howie quería ganar ese listón azul Pero hacer ejercicio lo acaloraba mucho Y el lodo era tan fresco Oh, otra vez dejó de hacer ejercicio Tal vez se acalora mucho Y necesitará otro baño ¡Oh, buena idea! ¡Vamos a refrescarlo! Hace mucho calor para que haga ejercicio ¡Ah, ya sé! La estancia de la abuela está muy fresca ¡Ahí puede hacer ejercicio! El primer día de verano Jorge y Bill siempre jugaban béisbol con reglas de mono Muy bien, tres bolas y dos strikes Llegó la hora El lanzamiento que decidirá todo el juego ¿Listo? ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No la tengo! Las reglas de béisbol de mono son casi iguales a las del regular Se tocan las bases Pero luego se complica un poco Hay que tocar una cerca Algo azul Una vaca Y al hombre del sombrero amarillo ¡Safe! ¿Y ya tocaste a la vaca? Parece que el marcador quedó empatado Pues tendrán que jugar otro partido para desempatarlo Lo siento, no se puede Como especialista repartidor de periódicos Por experiencias tristes Conozco bien lo peligroso que es sobre acalorarse ¡Hay que refrescarnos! Vamos a festejar el verano con una buena zambullida ¡Nos refrescaremos en cuanto estemos en ese... Tanque de cosa verde Son algas Un citadino como tú tal vez no lo sepa Pero aunque parece césped En realidad son pequeños organismos que crecen en el agua Debí cubrir la piscina en el otoño La forma correcta de manejar esta situación Es vaciarla y llenarla con agua limpia ¿Listo? Uno Dos ¡Tres! ¡No se la vea! Tú levanta el fondo y yo tiraré de arriba para aladearla Esto no resultará Necesitamos un bulldozer para vaciarla ¿Con una pala? Bueno, no es el bulldozer que tenía en mente Buena idea, pero nunca acabaremos así Oye, espera, ya sé ¡Perfecto! ¡Ten! ¡Ah! 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 ¿La hemos vaciado tan poco? ¡Ah! Esto no saca suficiente agua Necesito un descanso Hace mucho calor ¡Ajá! 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 Buena idea La sombra está fresca Nos serviré limonada ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 Mis brazos están agotados ¡Ajá! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Soy un genio! ¡Ajá! 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 Succionar limonada con ese popote largo Era el primer día de primavera de Jorge en el campo Y ya era la estrella de una película ¡Hola, señor Rankins! ¡Hola, Bill! ¿Jorge? Muy bien, Jorge Entra tú primero Y ve si hay patitos bebés por ahí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jujujujujú! Yo te seguiré con mi cámara ¡Ja, ja, ja! Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés Yo soy Bill Mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Rankins ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Tenemos suerte! ¡Los patitos no han nacido! ¡Aún están en los huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, Jorge! Mira Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés Pero las aves Los patos, por ejemplo, nacen en huevos ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, los bebés de Dumplin saldrán de estos huevos Siempre y cuando los mantengan calientes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Honor de retoños, Jorge! Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde iba Dumplin? Debía mantener los huevos calientes ¿More así? ¡Buua! Ha, 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 ho! Hush! Recicde üsteine Aún estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto... Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos... ...él tendría que hacerlo... ...con cuidado. Bien. Sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. Gracias por prestarme una batería. De nada. Qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos. Esto lo tengo que grabar. Soy Bill, con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes. No lo creo. Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo. Y lo estoy grabando. Señor y señora Rankins, no deben perderse esto. Sus patos se están haciendo. Gracias. Ahora vamos. El sábado era el día en que los monos y hombres de sombrero amarillo devolvían libros y sacaban otros. Todo un edificio lleno de libros. Qué mejor que eso, ¿no, Jorge? ¿No te emociona ir a sacar otro libro? No. Las aventuras de Henry también es de mis preferidos. Podría sacarlo de nuevo. ¿Ah? Se llama renovar un libro. Toda la gente lo hace. ¡Ajá! Jorge estaba encantado porque el hombre del sombrero amarillo solo se lo había leído dieciocho veces. Qué raro. No veo a la bibliotecaria. Señora Dewey. Aquí estoy. Ahí estaba. Lamento el desorden. Mi trabajo nunca termina. Jorge quisiera renovar un libro. ¡Ajá! ¡Jujú! ¡Ah! Ojalá tuviera alguien que me ayudara hoy. Algo me dice que Jorge tiene tiempo. ¡Eso es estupendo! Gracias, Jorge. Jorge, tengo que investigar algo. ¿Podrías quedarte aquí solo? ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, regresaré en unas horas. ¡Sé un buen mono bibliotecario! ¡Ja, ja, 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 ja. Muy bien, Jorge. ¿Podrías revisar esta pila y separar los DVDs? Jorge pronto descubrió que era muy rápido para separar películas. También para registrar los libros. Y para apilar los lápices. Señora Dewey, por favor, preséntese en la biblioteca principal. Llegaron cinco lotes de libros al mismo tiempo. ¡Oh, cielos! Volveré en cuanto pueda, Jorge. Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo. Eres un estupendo ayudante. Jorge estaba a cargo de la biblioteca. Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros. Parecía lo más indicado para un mono a cargo. Había guardado los libros en un tiempo récord. Qué fácil era ser bibliotecario. Hola, Jorge. ¿Y la bibliotecaria? Ah, ya veo. ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es salchichas y dientes de león. Es un libro amarillo pequeño. Siempre está en este estante. ¿Un libro amarillo? Por supuesto. Jorge conocía bien ese color. No, no es ese. No, no es ese. No, vino. No. Había muchos libros amarillos. No, no y no. Es ese, salchichas y dientes de león. ¿Lo ves? Ajá. Gracias, Jorge. Lo registraré en la biblioteca principal. Buena tarde. Buscar libros era difícil. Cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón, decidió sorprenderlo con un regalo. Hola, Jorge. Está estupendo. Se parece mucho a Jade. Mírala. Sí, la profesora Weisman y yo la rescatamos porque se extravió. Está ahí. ¿La ves? Mira, cambió de color. Los camaleones pueden hacerlo. Sí, casi siempre son verdes, como la maleza de la jungla. Y por eso le puse Jade. Pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color. Mira. Los camaleones cambian de color con la temperatura. Y a veces cuando cambian de humor. Bueno, hoy Jade tendrá una casa nueva. En el zoológico. Eso sí puedo convencer al doctor Croma. De que es el tipo de camaleón raro que está buscando. Sí, ya preparé mi discurso. Ahora solo debo pasar por unos cartelones. Oye, ¿te gustaría darle de comer? ¡Ajá! Bien, la comida está en la mesa. Solo dale un poco y ella hará el resto. Gracias, Jorge. ¡Hasta pronto! Jade tenía una lengua increíble. Jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso. ¿Qué? Sí, ya. ¿Ah? ¡Ah! Había dejado la caja abierta. ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ah! 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 Ajá... ¿Ah? ¡Ah! 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 No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. En un día caluroso, es buena idea que tanto tú como el jardín tengan mucha agua. Por eso el hombre del sombrero amarillo hacía jugo de naranja. Mientras Jorge regaba el jardín. Era la intención. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Oye, Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Qué tal si entras y te das un baño? Jorge se preguntaba. ¿Se habría acabado el agua? Oye, Jorge. Yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llamaré al señor Quint. Jorge no entendía qué tenía que ver el no tener agua con el que el señor Quint cavara en su jardín. Como no puedo ofrecerles agua, les traje jugo de naranja. ¡Oh! Sería incapaz de rechazarlo. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? ¡Oh, no, 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 no! ¡Se descompuso la bomba! ¡Tiene suficiente agua ahí abajo! ¿Ah? Hay agua debajo de la tierra, Jorge. ¡Ja! ¡Sí, sí! Aquí está tu casa. Esa es el agua. ¡Ja! Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. ¡Ah! ¡Sí, un pozo! Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. ¡Ah! ¿Ves? Esta bomba es muy vieja, Jorge. Hace años, la gente lavaba sus cosas aquí o usaba palanganas para carrear el agua adentro. ¡Ah! Esta bomba succiona el agua y sale por aquí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Exactamente! Aunque no juegues con la comida. ¡Ah! Hoy día, una bomba eléctrica succiona el agua y la transporta por una tubería hacia nuestra casa. ¡Uh! ¡Ah! Así es más fácil, ¿no? Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. ¡Ah! 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 Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio. Y otros como Jorge. Ah, bien. Directo a darte un baño, Jorge. ¡Ah! 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 ¿Hola? ¡Profesora Weisman! ¡Claro! Eso suena muy serio. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tan solo un pulpo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Jorge! ¡Ah! ¡Debo ir con la profesora Weisman! ¡No dejes de bañarte! ¡Ah! Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. Hola, deje su mensaje al oír el... ¡Jorge! Hola, ¿hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las cuatro, o sea... ¡Ahora! Ahora veremos... ¡Detective metálico! La casa de playa de la profesora Wiseman era increíble. Pero esta vez lo era aún más porque Jorge había traído a Yorbo, el mejor robot del mundo. Buscando, buscando, buscando... Objeto encontrado. ¡Ah! ¡Jajá! Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Su siguiente trabajo era ayudar a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a empacar el almuerzo. ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Perdón, Jorge. Es que estoy oyendo un audiolibro. El monstruo pegajoso del mar. Es bueno. Y aterrador. Jorge no entendía cómo algo podía ser bueno y aterrador. ¡Gracias! ¿Estás listo para caminar hasta la playa? ¡Tarán! ¡Oh! Espero no encontrar monstruos marinos pegajosos Para Jorge, explorar la playa con Yorbo era la mejor forma de pasar el día ¡Guardar objetos aquí! Oye, Jorge, ¿quieres ir a nadar? ¡Buena idea! Tú no, Yorbo. Los robots no nadan ¿Quieres leer el manual, por favor? Si Yorbo fuera de plástico, como tu palangana, o de madera, como la silla, podría ir a nadar Pero Yorbo es de metal, que se oxida cuando se moja Y el óxido es malo para el metal, porque le hace esto ¡El último se convertirá en piedra! Se avecina una tormenta ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Corramos! ¡Rápido, adentro! ¡Llegamos! Muy bien Jorge disfrutaba estar en una casa acogedora viendo llover con el hombre del sombrero amarillo y... ¡Yorbo! Jorge no puede salir con truenos y relámpagos Ah, Yorbo está afuera ¡Tranquilo! Se mojará, pero lo secaremos antes de que se oxide En cuanto termine la tormenta, iremos por él Oye, ¿qué tal si jugamos gato? A Jorge por lo regular le gustaba jugar gato Pero esta vez no podía quitarse a Yorbo de la mente Vaya, la tormenta sí que hizo estragos en la playa No te preocupes, Jorge Yorbo es un robot fuerte Lo encontraremos ¿Bajo las algas? ¿Puede ser? Muy bien Pero Yorbo no estaba debajo de esas algas Ni debajo de ninguna Ay, te confesaré, Jorge, que estoy muy emocionado Nunca he estado en una escuela de payasos Ay, imagínate Vamos a ver a Pepe el Loco El mejor payaso del mundo Muy bien, ya llegamos Solo hay que buscar dónde estacionarnos ¡Mira! Ahí enfrente hay uno No importa, todavía cabemos ¡Guau! Pepe el Loco sí que es popular ¿Qué tal si entras a reservar lugares en lo que me estaciono? Es en el noveno piso Esta era la mejor escuela Y ese era el mensajero más gracioso El ascensor lo había dejado Jorge decidió subir por las escaleras El mensajero había dejado su bolso, su sombrero y su nariz Tal vez el mensajero también iba al espectáculo de Pepe el Loco Jorge podía llevárselos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Perdón Estas puertas no tenían número Pero Jorge encontraría el piso nueve porque sabía contar Uno Dos Tres Jorge había olvidado en qué número iba Tal vez alguien le podría ayudar ¡Ah! ¡Un mensajero! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Por qué no traes uniforme? Reglas de la compañía Todos los empleados de la Escuela de Payasos deben usar uniforme todo el tiempo Ahora, Pepe el Loco, el mejor payaso del mundo Estará aquí en 15 minutos para presentar su increíble espectáculo Pero necesitará esto Es parte del mejor artilugio que haya existido Pero eso es un secreto Pepe envió las piezas a diferentes oficinas para que nadie supiera qué es Necesito que tú las recojas y que se las entregues a Pepe A Jorge le emocionaba ayudar a Pepe Si se daba prisa, podría recoger todas las piezas y llegar al espectáculo La siguiente pieza que debes recoger está en el quinto piso Esto te ayudará a recordar ¡Rápido! Pepe el Loco estará aquí en 14 y medio minutos ¡Ajá! ¡El ascensor tiene trucos! ¡Puedes ir por las escaleras! ¡Ahora estás en el piso 3! Pero, ¿cómo llegar del piso 3 al 5? Jorge era muy bueno para contar del 1 al 10 Pero contar desde el 3 era difícil Y entonces se le ocurrió Que podía bajar al primer piso Y subir contando del 1 al 5 Muy bien, este era el 1 Un héroe solitario Misión, encontrar el 1 y reintegrarlo a donde debía estar Unos guardias no detendrían al temerario Jorge Había rastreado al 1 hasta aquí La guarida de la bruja Petsy ¡El temerario Jorge! ¡Auxilio! Soy el profesor Buford Fumash Famoso por mi inteligencia ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy libre! Y adolorido Aunque Frumash esté libre Ustedes nunca podrán recuperar el 1 Tienes razón Jamás lo encontrarás Porque jamás podrás vencer a mi gran Bubly Robot de Latón ¡Tiempo! ¡Tiempo, Steve! ¡Y pa! ¡Psh! Dirás, profesor Fumash No, yo dije, Steve ¡Tiempo! ¿Por qué no se ataca tu robot? Se suponía que yo sería la mala esta vez Sí, eras mala, pero yo soy malo en secreto Es un giro Emocionante ¡Inesperado! Se supone que las aventuras están llenas de sorpresas Betsy, Steve, hora de irnos ¿Quieres que dejemos de jugar en la parte emocionante? Bueno, así mañana empezarán a jugar desde la parte emocionante ¡Sí, es verdad! Jorge no quería arruinar el juego guardando todo Pero no podía dejar los juguetes en el suelo Alguien podía lastimarse Antes de irnos, ayuden a Jorge Tardamos tanto en organizar el juego Que nunca sabremos cómo terminó nuestra gran aventura Jorge pensó toda la noche cómo podía dejar puestos los juguetes del juego Al día siguiente, Betsy y Steve llegaron a jugar ¡Organicemos todo deprisa! ¡No hay que perder tiempo! Jorge ya lo hizo No es tan grande, pero tampoco está en el suelo ¿O sea que no tendremos que perder tiempo guardándolos? Eres muy inteligente ¿Por qué no tuve un mono en lugar de un hermano? ¡Ustedes jamás podrán escapar! ¡Guac, guac! ¡No hay escapatoria! Jorge tuvo una idea El temerario Jorge debía pensar rápido ¡Bien! Ahora estamos atados al robot ¡Jamás tendrán al uno! Disculpen Creí que podrían jugar aquí, pero resulta que tía Augusta vendrá a tomar el té y necesito usar la mesa ¡Está bien! ¡Qué contratiempo! ¿Dónde más podría poner los juguetes? ¡El balcón! ¡Qué buena idea! Les ayudaré a ponerlos ahí y déjenlos el tiempo que quieran Buena idea, Jorge. Así ya no perderemos tiempo colocándolos y guardándolos. ¡Los árboles están muy lejos! ¡Los árboles están muy lejos! Cuando granjeros como el señor Renkin se preparan para la competencia de ganado de la Peria Estatal. Y Jorge le ayudaba. Tengo toda mi esperanza puesta en ti, Ulises. Creo que este año ganarás un listón azul. Pero, abuelo, ¿tus animales siempre ganan listón azul? Ali tenía razón. Todos los animales tenían un listón azul. Todos los animales, excepto... Howie el cerdo. ¡Sí! ¿Dónde está el listón azul de Howie? Howie quería un listón más que nada. Pero, por algo, nunca lo ganaba. ¡Ah! He inscrito a Howie un par de veces. Y siempre empieza con muchas ganas, ¿no, Howie? Pero supongo que no lo desea tanto como para esforzarse en entrenar. ¿O sí, Howie? Se desanima tanto cuando pierde. Que no quisiera volver a hacerlo pasar por eso. ¡Aww! ¡Tienes razón, Jorge! Tal vez nosotros podamos entrenarlo. ¡Abuelo! Aquí está el libro de reglas. ¡Buena suerte! Bañar a un cerdo era fácil. ¡Aww! 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 El segundo paso era fácil. Bueno, casi. ¿Y bien? ¿Cómo vamos? ¡Mira, abuelo! Bañamos y cepillamos a Howie. Esa era la parte fácil. Suerte con el tercer paso. Debemos hacer caminar a Howie 30 minutos golpeándolo con una vara. ¡Golpeándolo con una vara! Por eso a Howie no le gustaba el entrenamiento. ¡Ali! ¡Jorge! ¡A almorzar! Pero, abuelo, ¿por qué tenemos que golpear a Howie? Si hay otra forma de hacer que un cerdo entrene media hora, soy todo oídos. Tenía que haber otra forma. Sí. Cuesta trabajo pensar cuando un cerdo te hace cosquillas con su hocico. Sí, tienes razón. Howie, sigue tu manzana. Así podrían hacer que un cerdo se moviera sin una vara. Lo harían con una manzana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me sigo! Entrenar cerdos con anzuelos era fácil. A menos que el cerdo sea más alto que el anzuelo. ¡Ja, ja, ja! Pero Jorge sabía cómo poner el anzuelo más alto. ¡Jorge! ¡Funciona! ¡Está haciendo ejercicio! ¡Corre, Howie, corre! ¡Corre! Estoy segura de que Howie va a ganar el listón azul. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que Howie quería ganar ese listón azul. Pero hacer ejercicio lo acaloraba mucho. Y el lodo era tan fresco. Oh, otra vez dejó de hacer ejercicio. Tal vez se acalora mucho. Y necesitará otro baño. Oh, buena idea. Vamos a refrescarlo. Hace mucho calor para que haga ejercicio. ¡Ah, ya sé! La estancia de la abuela está muy fresca. Ahí puede hacer ejercicio. It was Marco's grandmother's birthday, and Marco was planning a big surprise dinner. He had an assistant to help out. Unfortunately, his assistant was a monkey. Don't worry, George. It's just the masa. We have more. Sí, masa. You know, cornmeal. That's what I use to make Marco's famous tortillas. Sí, there's lots of... Uh-oh. I thought we had more. If there was one thing George knew how to do, it was to fix things. This was the first time he'd broken food, but he knew where food came from. The store. Masa? Oh, I'm so sorry. I just sold my last bag. But I promised my grandmother I'd make tortillas for her birthday. She was so excited. Plus, it's the only thing I know how to make. Hang on. I think you're in luck. The delivery man is here. Hey, it's Uncle Enrique. Uncle Enrique, it's Grandma's birthday. Your Abuela's birthday? Muy fantástico. You're going to make your famous tortillas, of course. Of course. Of course. Only... Huh? Only? We're out of masa. Oh, no. No masa, no tortillas. But it turns out you're in luck. You have masa on your truck? Do I have masa? Come on. Do I have masa? Uh, no. Actually, I don't. Huh? But I know where you'll get some. Yay! Ah! We'll have your masa en un momento. You're not going to believe this warehouse. Ha, ha, ha. Si, si. That's where packaged food in the store comes from. Huh. Trucks like mine get food from warehouses like this and deliver it to grocery stores all over the city. Boys, prepare to be amazed. Wow. It's one of the biggest warehouses in the city. It has everything. If they don't have masa, nobody does. Don't got it. What? Sorry. You're telling me that in this whole entire warehouse there isn't one bag of masa? Not one? I've had calls all week. Still waiting on a shipment. Unless... Huh? We had a pallet that came down one bag short last week. I think maybe it fell off up there. All the way up there? If anyone was an expert on up there, it was George. Hey, lucky one of us is a monkey. It's a monkey. Woo! Ooh! Ah-ha! The warehouse manager was right. There was one bag of masa left. Marco's birthday surprise was saved. Woo-hoo! Ah! Yay! Woo-hoo! Ah-ha! George, you did it! Ah-ha! Wait, George! No try to climb down with a bag in your hands. Just toss it. Toss it to me. Just toss it down. I'll catch it. Just toss it. I'm ready. Let her rip. Watch out! What? So sorry. I was talking to... I can't see. Oh, no. Muy bien. Tres bolas y dos strikes. Llegó la hora. El lanzamiento que decidirá todo el juego. ¿Listo? La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. No la tengo. Las reglas de béisbol de mono son casi iguales a las del regular. Se toca las bases, pero luego se complica un poco. Hay que tocar una cerca, algo azul, una vaca y al hombre del sombrero amarillo. Safe. ¿Y ya tocaste a la vaca? Parece que el marcador quedó empatado. Pues tendrán que jugar otro partido para desempatarlo. Lo siento. No se puede. Como especialista repartidor de periódicos, por experiencias tristes conozco bien lo peligroso que es sobre acalorarse. Hay que refrescarnos. Vamos a festejar el verano con una buena zambullida. ¡Woo-hoo! Nos refrescaremos en cuanto estemos en ese... Ah, tanque de cosa verde. ¿Ah? Son algas. Un citadino como tú tal vez no lo sepa. Pero aunque parece césped, en realidad son pequeños organismos que crecen en el agua. ¡Oh! Debí cubrir la piscina en el otoño. ¡Oh, oh! La forma correcta de manejar esta situación es vaciarla y llenarla con agua limpia. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡No se ladea! Tú levanta el fondo y yo tiraré de arriba para ladearla. Esto no resultará... Necesitamos un bulldozer para vaciarla. ¿Con una pala? ¡Uh! ¡Ajá! Bueno, no es el bulldozer que tenía en mente. ¡Oh! ¡Ajá! Buena idea, pero nunca acabaremos así. Oye, espera, ya sé. ¡Uh! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Den! ¡Ah! 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 ¿La hemos vaciado tan poco? Esto no saca suficiente agua. Necesito un descanso. Hace mucho calor. Buena idea. La sombra está fresca. Nos serviré limonada. Mis brazos están agotados. ¡Ya sé qué hacer! ¡Soy un genio! No te muevas, Jorge. Haré un popote muy largo. Con varios popotes haré uno largo. Muy bien. Con esto bastará. Succionar limonada con ese popote largo no era tan fácil. Pero finalmente la limonada llegó. Y seguía llegando. La limonada no dejaba de salir. ¿Cómo podía la limonada salir sin que succionara? Muy bien. Vamos a vaciar la piscina. Y así nos refrescaremos en serio. No. No.